Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y seguimos con el torneo de Marvel Comics Ese campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de dicha editorial Pues bien, hoy por un lado tenemos a Titania Este personaje que quizá os suene de la serie de Sea-Hulk o de Abogada Hulka Que en los cómics realmente es una creación del Doctor Doom durante la serie Secret Wars Hizo que una mujer fuese muy muy fuerte, muy muy resistente Y hoy le toca luchar contra precisamente uno de los grandes rivales del Doctor Doom, del Doctor Muerte Que es la Antorchomana, Johnny Storm, uno de los miembros fundadores de los Cuatro Fantásticos Que ya sabéis que se puede convertir en fuego, vuela, bueno, cuando hace su supernova puede fundir todo lo que tiene alrededor ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Yo creo que la Antorchomana lanzaría fuego contra Titania Que podría aguantar este primer golpe y acercarse a Johnny Storm y golpearle muy fuertemente Johnny Storm caería, tendría sangre Pero se levantaría rápido, levantaría el vuelo para volver a evitar un golpe de Titania Viéndose sorprendido por la fuerza de la mujer Y empezaría a atacarla desde lejos lanzándole fuego Pensad que Titania no puede volar, tendría esa ventaja la Antorchomana Aparte la Antorchomana es bastante rápida cuando vuela Titania quizá intentaría lanzarle coches o objetos para intentar impactar en la Antorchomana Quizá romper alguna boca de agua para intentar apagarlo Pero la Antorchomana ya tiene mucha experiencia y evitaría todo esto Y los ataques de fuego hacia Titania empezarían a afectarle Y quizá en cierto momento la Antorchomana bajaría y le lanzaría un ataque de fuego muy fuerte No haría falta una supernova Pero hasta afectar tanto a Titania que hasta cayera al suelo y perdiera Quizá solamente haría falta dar vueltas alrededor suyo Quedando una boca de fuego, ahogándolo con el calor y que perdiera La Antorchomana tiene tantas opciones Y no creo que Titania le supusase un problema muy grande una vez levantarse el vuelo Así que doy por vencedor a la Human Torch A la Antorchomana, Johnny Storm Que pasa la Runda 3 de este campeonato Y por lo tanto Titania queda eliminada Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Saludos amigos